Sí, saludo a todos ustedes, toda la población altagraciana. Mira, eso es parte de lo que en el día a día venimos haciendo y nuestra tarea en el distrito de visitar las escuelas. Estamos constantemente visitando los centros, supervisando los procesos pedagógicos que se desarrollan en las aulas. Y a veces la gente no nos ve, pero estamos, estamos en los centros, estamos en la parte pedagógica y los procesos administrativos que se dan en las escuelas. También identificamos las situaciones que puedan haber de mejoras que requieran las escuelas, por ejemplo, veja perimetral, pintura, problema de plomería, todas las necesidades, falta de mobiliario. O sea, constantemente estamos identificando, a veces nos llaman, pero nos gusta ir y constatar, ver la realidad en los centros para poder dar respuesta. Y a los directores también les gusta que uno les visite, que les acompañen esos procesos, sienten el respaldo, el apoyo para hacer un mejor trabajo y que nuestros niños puedan aprender. Porque ese es el compromiso y eso, y trabajamos en ese sentido, de que las escuelas tengan un ambiente, tengan condiciones, las condiciones necesarias para que el proceso de aprendizaje se desarrolle, se dé de manera adecuada. Porque de nada sirve tener un centro muy bonito, bien acondicionado, pero que el proceso en el aula entonces no se esté desarrollando como es debido, porque entonces nuestros niños no aprenderán. Y el propósito fundamental de la escuela es que los niños aprendan. En ese recorrido, ¿qué pudo contactar en su obra sobre el ministerio? Mira, el último centro que estuvimos visitando recientemente fue el centro de José Díaz de Santana, en Villa Cerro. Y ese centro tiene una condición muy particular, y es que es un centro de jornada escolar extendida. Sin embargo, tenemos estudiantes en la Tana matutina, un grupo, y en la Vespertina, otro grupo. Por razón, la sobrepoblación estudiantil que tenemos en ese sector de Villa Cerro, obligó a dividir en este año escolar la jornada. Y pudimos contactar, o sea, el proceso se está desarrollando de manera excelente, los maestros, las maestras del centro, empoderadas, trabajando con sus estudiantes de manera oportuna, de manera eficiente. También estuvimos constatando algunas necesidades que ya la dirección del centro nos había reportado, daño a la vela perimetral y acondicionamiento de las áreas verdes. Y ya inmediatamente fuimos con un ingeniero para comenzar los levantamientos y resolver esas necesidades que presentan esas escuelas. Bien. Director, por ejemplo, el Liceo Secundario Gerardo Hansen se le hará alguna intervención especial, porque hay muchas quejas sobre las instalaciones. Claro, claro que sí. Un baño, conocido. Tú sabes que ese centro, al ser un centro, el más viejo, el centro secundario más viejo de aquí de Higüey, o sea, presenta muchas situaciones. Y hemos, en las últimas semanas, hemos hecho alianza con el departamento de Ornato del ayuntamiento para limpiar, acondicionar las áreas verdes. Y esos problemas de pintura, de plomería que presenta el centro, ya ustedes saben que hay que esperar que culmine el año escolar para intervenir en algunos casos, sobre todo de pintura y que haya que reparar, filtraciones. Y, de igual manera, los baños, si son trabajos profundos que requieren hacer, pero no solamente en el Gerardo Hansen. Tenemos una lista de cerca de 46 centros que serán intervenidos con pintura, electricidad, plomería y otras, el mantenimiento correctivo. Pero, como ya decíamos, es necesario esperar que el año escolar culmine, porque no podemos intervenir en el centro en medio del año escolar. Hay que esperar a cumplir para eso. Claro. Porque intervenir con pintura, plomería y, claro, hay reparaciones menores que se pueden realizar durante el fin de semana o que se pueden realizar incluso mientras se da el proceso de aprendizaje, como el tema de reparar unos baños. Si no requiere cambiar la estructura, si no requiere el tema, por ejemplo, de albañilería muy profundo, que afecte, que haya mucho polvo, pues se puede reparar y se hace constantemente. Estamos reparando baños, electricidad, diferentes situaciones, pero ya cuestiones menores. Ya el trabajo correctivo, que requiere un trabajo más profundo, requiere que los niños no estén en el centro durante varias semanas. ¿Y esos centros no reciben algún tipo de subvención por parte del bloqueo? Claro que sí. Los centros reciben los fondos de descentralización y eso, si ustedes se fían, actualmente estamos en este proceso despachando muchas solicitudes que nos han hecho las escuelas para reparar diferentes áreas de la escuela, plomería, electricidad, compra de materiales, adquisición de equipos para la oficina, para suplir y para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera oportuna. Director, unos 20 recientemente resultaron intoxicados en la escuela básica mamatingó. Se hizo unos análisis, una muestra. ¿Ya llegaron resultados de estas pruebas? Mira, las pruebas que se realizaron a la leche, la conclusión es que esa leche estaba en perfectas condiciones, que no tenía ningún problema. De manera que la conclusión a la que se ha llegado es que la mezcla del producto que consumieron los niños de la leche y lo que pudieron haber consumido con anterioridad, o sea, antes, pero además de eso, en entrevista que hizo el Ministerio de Salud Pública a esos niños que tuvieron ese evento, se identificó que algunos de ellos habían tomado 13 hasta 4 cartones del líquido, de la leche, y entonces eso le generó esa reacción de vómito, de malestar estomacal, de mareo, porque podemos decir que una sobredosis, ¿no?, por el consumo del líquido y quizá la combinación con lo que hubo, hubieron comido anteriormente, y es algo que también se va a trabajar, el tema de las cafeterías y de estas, ¿cómo se llama?, paleteras que hay frente al centro, o sea, muchas escuelas de esta frente, entonces cuando los niños llegan comen mucha chuchería, muchos dulces, de hecho recientemente en un centro, una cafetería dentro de una escuela, una pistolita con un líquido dulce, que, o sea, le están haciendo daño a nuestros niños, y ahí los padres juegan un papel importante para que los niños no estén consumiendo esas chucherías, que a final de cuentas, pues, afectan su salud, y al mezclarse con lo que se consume en el centro, pues, se presenta lo que ya vimos en el centro. ¿Y intoxicación alimentaria, entonces, no por la leche? No por la leche. ¿Qué ha pasado en algunos centros que no están negando ni el pan ni la leche, y entre ellos centros de jornada extendida? Sí, sí, esa situación la tenemos, de hecho, la semana pasada, tuvimos una reunión con todos los suplidores, tanto del pan, la leche, como del almuerzo escolar, y con los técnicos de INAVIE, tanto distrital como regionales, identificando esos centros y esos suplidores en un asunto de pago, cuando la institución, el INAVIE, se retrasen los pagos, ese suplidor no puede continuar supliendo porque se le agotan los presupuestos. Entonces, esa ha sido la situación, pero se están dando los pasos, los reportes, los levantamientos, para identificar los casos, para que el suplidor presente a tiempo la factura al INAVIE, el INAVIE le pueda pagar y pueda seguir supliendo el alimento en las escuelas. Muchísimas gracias, director. Gracias a ustedes.